¡Mírate al espejo, manito! ¡Mírate al espejo cómo estás! ¿Qué va a hacer el alcaleta? ¿Qué va a hacer el alcaleta? ¿Tu mamá? Sí, porque quiero llevarme mi ropa. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos ya! Se cayó, está bien. Pero tienes la responsabilidad de afrontar eso. ¿Estás agachado? No, papi. Derecho, derecha. ¿Dónde? Ahí está. ¿Cómo estás, mi hijo? ¿Todo bien? Bien. Ay, papito, nuevamente. Venga, papi. Tranquilo. ¿Estás peteando? ¿Estás conmigo? Tranquilo. ¿Estás bien? Hijo, papito de mi vida, nuevamente. Estás como cuando te cogí. No, afronta, afronta. Mírate al espejo, marido. Mírate al espejo, cómo estás. Vamos, papito, ¿sí? ¿Sí se va a comer? ¿Va a coger algo? Sí. ¿Qué va a hacer a la caleta? Ay, papi. ¿Qué va a hacer a la caleta? ¿Qué va a hacer a la caleta? Digo, allá donde mi mamá, mi papá, mi hijo. ¿No es su mamá? ¿Dónde? ¿Las 19 años? Sí, porque quiero llevarme mi ropa. Vamos, vamos, las 19 años. A ver, hagamos algo. Por ahí hay comentarios que donde están los amigos, que lo han dejado solo. Nosotros tenemos la responsabilidad de nuestra recuperación. Porque yo los he visto que han estado. Yo los he visto que te han dado oportunidades. Ustedes no aprovecharon. ¿Tú tienes algún resentimiento con él? No. No. En primer lugar, yo suelo explicar a tu hermano y a tu mamá. Malinterpretaron las cosas. Donde nunca les dije. Les dije en otra fundación de Milagros. ¿Por qué? Porque ese es el problema que tú tuviste, mentira. No te van a matar allá mismo. ¿Cómo? ¿En qué cabeza te van a mandar? Yo no voy a hacer tan sin cabeza para mandarte ahí mismo. ¿En qué cabeza yo te voy a mandar si tú me conversaste? Hemos conversado muchas cosas. Tú me conversaste de los inconvenientes que tuviste allá. Y tú desde el principio me dijiste, cuando te dije, por último, colabora allá si quieres. Ñaño, no quiero ir por esto, por esto, por esto. Yo te dije, respeto tu decisión. De la noche a la mañana te alejaste, pero como siempre, o sea, como lo hice ayer también. Porque no podemos lastimosamente sostener a agarrarte 100%, mentira. Porque ya también eres una persona adulta. Pero como yo te lo dije un día, siempre voy a estar para ti, para tus hermanos y para todo el que me necesite. ¿Vamos a coger lo que tienes que hacer papi? Si, vamos, vamos. Solo toca levantar para hacer todo. Nadie te puede jugar. ¿Ya has cogido las cosas papi? ¿Porque no quieres ir? Si. Ya, pues vamonos papi. Que la noche la tienes que... Si, lo que tienes que... Es cierto que tiene... El maestro a las llamas La llamada de Marta La llamada de Marta La llamada de Marta Oye, este... ¿Por cuánto no van a tener la llamada? Si la van a hacer los 6 meses, me imagino Pero casi eso, ya se encargan a la Directora Viste, es lo mismo, vas a ir a los mismo Allá, te tienen, hay que si... No, tú necesitas aprender a valorar, necesitas un lugar donde no conozcas a nadie, no que vas a tener a tu ñaña, ya tienes confianza con Johnny, con los muchachos, no, tú tienes que ir a un lugar donde aprendes a valorar, compito. Y exacto, no estás, pues está tu hermana y es un lugar donde tú ya conoces, no lo aprovechaste y te fue, vamos a hacerlo en otro lugar, porque aquí tampoco nadie puede ahorita viajar para allá dejarte, está bien, vamos ya, se cayó, está bien, pero tienes la responsabilidad de afrontar eso, ¿acachate? No, 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 no.